A mí mi instructor vino y me dijo, William vamos a ganar, tenemos que ganar, yo sé que fue él, me decía, siempre me inspiró y siempre me motivó. Yo fui participante, fui como ellos que están formándose y ahora que yo regreso y vengo a enseñarles lo que un día yo aprendí, pues es una satisfacción muy grande el pertenecer y poder ayudar a las demás personas para que ellos puedan llegar donde yo estoy, incluso llegar más allá. Te doy gracias a Dios porque Intecab para mí ha cambiado la vida y tuve la oportunidad de salir en la cual yo no había tenido la oportunidad de salir. Yo no me había sentido tan, pero tan motivado cada día. Yo ahora todos los viernes que vengo, después de mis prácticas, yo vengo a Intecab alegre, sabiendo que vengo a hacer algo y no vengo solo a hacer un cero, digamos, a la izquierda. Entonces doy gracias a Dios por eso, porque Intecab me cambió la vida y ahora pues yo vengo a Intecab motivado día a día. Y pues ahora yo tengo mi pensar, poder ser alguien mejor en la vida, en la cual poder cambiarle y demostrarle a los jóvenes que todo se puede en la vida mientras uno lo quiera. Todos podemos, Dios nos hizo a todos iguales, entonces todos tenemos la capacidad de poder superarnos día a día. Que no te digan que no puedes superarte. Que no te digan que no. Que no te digan que no.